Ahora son los mexicanos los actores principales de su propia película El mexicano tiene cultura El mexicano se sabe defender Y mis 50 mil pesos que me amarran como puerco El mexicano no dice mentiras No, pero yo no choqué, me chocaron ¿Y qué tipo de coche fue? No tengo idea, me chocaron, ¿sabe lo que es eso? El mexicano sabe bailar No se sabe ¡Mano arriba! ¡Arriba la mano!